Hola amigos, de nuevo. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo para el éxito de nuestro huerto. Vamos a hablar de la siembra. Siembra que partimos de las semillas. Fijaros, las semillas las podemos obtener de dos formas. De manera comercial, podemos acercarnos a cualquier establecimiento del sector y comprar semillas. Hay semillas de todas las variedades que se os pueda ocurrir, de todas las hortalizas. Y hay semillas también que mediante el sector comercial podemos acceder a ellas como semillas transgénicas. Estas semillas tenéis que saber que están absolutamente prohibidas en el cultivo ecológico, dado que tienen una modificación genética. Por lo que yo siempre os propondré, para, por ejemplo, los cultivos de tomate y otras variedades, y otras hortalizas, que obtengáis vuestras semillas de forma autónoma. Como estos tomates. Estos tomates están seleccionados, pero llevan una selección de más allá de 40 años. Selección que inició mi suegro, seleccionando aquel tomate que por su forma, tamaño, color, sabor, era retirado y se procedía a seleccionar o recoger sus semillas. Esas semillas son las que íbamos a utilizar en la temporada siguiente. Bueno, pues estos tomates se han obtenido de esa manera. El mejor tomate de la huerta, siempre retirado y se dejan las semillas en espera para la temporada siguiente. Bueno, tenemos dos formas de sembrar estas semillas. Mediante semilleros o siembraditos. Los semilleros, pues yo generalmente, ya os lo explicaré cómo hago, pues hago un pequeño semillero, donde están todas las semillas juntas, y una vez que nacen, y tienen, pues dos hojas verdaderas, después de los cotiledones, paso, mediante el repicado, a estos aleoros. Y aquí las dejo desarrollarse en torno a dos meses, porque si las pondría directamente sobre el suelo, pues probablemente semilaría. Aquí, en la zona de montaña de Castilla y León, donde yo resido, pues es a partir del 15 de mayo, donde estas variedades que no soportan el frío, se pueden plantar. Pero hay cosas que se pueden plantar directamente sobre los bancales. Por ejemplo, las zanahorias, las vainas, los guisantes y demás. Bueno, y tenemos muchas formas de sembrar. Pues bueno, sembramos a voleo, podemos sembrar a golpes, incluso en lentes. Las plantas, las plantas no solamente podemos obtener nuestras propias plantas, también podemos ir a, pues a los mercadillos, ¿no?, donde ese agricultor obtiene esas plantas, y nosotros directamente compramos las plantas de cebolla, que nosotros plantamos en nuestro huerto. Siempre, pues bueno, si tenéis a alguien de confianza en el que podéis obtener esas plantas, pues siempre es más aconsejable que alguien... Esto es la siembra que yo suelo hacer para obtener las plantas de tomate. Lo primero, es un pequeño tiesto, donde yo lleno de la turba. La turba es comercial, que podemos obtener, pues en cualquier establecimiento. Lo primero, ¿veis? Tiene un poquito de turba, ¿bien? Y una vez que tenemos la turba aquí, lo que hago es coger las plantitas, o las semillas, perdón, de los tomates seleccionados del año pasado, y veis, lo vamos a sembrar a voleo un poco, bien distribuido, de manera homogénea, a lo largo del semillero. Y aquí, ya tenemos las plantas. Las tapamos ligeramente. Las compactamos un poco, y procedemos a regarlas. Bueno, pues cuando estas semillas germinen, primero van a salir dos hojas, que son dos hojas falsas, vamos a llamar, que se llaman cotiledones, y cuando tengan dos hojas verdaderas, procederemos a ir sacando las plantitas, para pasarlas a los alvéolos. Estos alvéolos, que igualmente llenaremos de turba, vamos a pasar las plantitas de nuestro tiesto aquí. Esta acción se llama el repicado. Bueno, una vez que tengamos estas plantitas desarrolladas, ya las podremos llevar directamente a los bancales. Fijaros que aquí están estas plantas. Con ese método, estas plantas llevan aquí, pues bueno, en torno a un mes y medio. Las queda otro mes, y en ese mes, pasarán ya directamente a los bancales. En este caso son tomates, un tomate de aquí, una variedad. Bueno, habéis visto que las semillas de tomate las he dejado muy superficiales, y a modo general, tenéis que saber, que las semillas pequeñas, generalmente hay que enterrarlas en torno a dos veces su tamaño. Y las semillas más grandes, como pueden ser los guisantes, las vainas, aproximadamente a tres veces su tamaño. Si cogemos una alubia y vemos que tiene medio centímetro, pues a centímetro y medio enterrada en el suelo. Por lo tanto, podéis establecer esas medidas como por reglas generales. Bueno, estos son los guisantes. Como os decía, estos están sembrados a golpes. Con su marco de plantación. Luego tenemos aquí los ajos. Como veis, los ajos están sembrados en líneas. Y aquí, todavía no han nacido, estarán las zanahorias que he sembrado a voleo. Luego procederé a hacer un aclarado, pero las zanahorias también se pueden sembrar las semillas en línea. Aquí ya están plantadas las cebolletas. Estas son las cebolletas para comer en fresco. Ya enseguida plantaremos las cebollas de año. De variedad roja o valenciana. Bueno, aquí tenemos la primera tanda de lechugas. De dos variedades. Una hoja de roble y una batavia amarilla. Aquí la llamamos lechuga de medina. Y en el extremo del bancar tengo unas coliflores. Están estupendas con estas lluvias de primavera. Y este va a ser el bancal de las lechugas. Veis todo este espacio en blanco. Y allí las primeras. Ya están esperando a que plante la siguiente tanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!